Que me fusilen o que me hagan misionero O que me arrastren ya de muerto hasta mi tumba Pero he de amarte, he de amar como a ninguna Mientras que tengas alma, vida y corazón ¿Qué les importa si te beso con mi labio? ¿Qué les importa si te arrullo entre mis brazos? ¿Qué les importa si me matan a balazos? ¿Qué les importa si me matan a balazos? ¿Qué les importa si me matan a balazos? ¿Qué les importa si te beso con mi labio? ¿Qué les importa si te arrullo entre mis brazos? ¿Qué les importa si me matan a balazos? ¿Qué les importa si te arrullo? ¿Quién es el que me matan a balazos? ¿Qué les importa si te arrullo entre mis brazos? ¿Qué les importa si me matan a balazos? ¿Qué les importa si me matan a balazos? ¡Gracias!